A ver, si ya viste este video ya sabes que hay galardones en Fortnite y de hecho en este video viste los más difíciles, pero aún me faltan muchísimos. Así que hoy voy a ver qué pasa cuando completas todos los galardones. No sé si me den un logro especial o algún cosmético, que lo dudo porque Fortnite no suele regalar skins, pero nunca se sabe. Así que agárrate porque se viene pesado. Y ahora sí, vamos a darle. Tenemos 8 páginas y cada página tiene varios logros. Empecé con esta página porque solo me faltaban 3 y estaban relativamente fáciles. Uno era ser el primero en abrir una entrega de suministro, otro era ser el primero en pescar un pez y otro era ser el primero en revivir a un compañero. Y es más, estaban tan fáciles que los hice en la misma partida. Vamos, cae en un árbol o yo qué sé, güey. Este es el peor desafío al que me han invitado, a morirme, güey. No, 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 porque también vamos a ganar, güey. No te preocupes. Aquí, o sea, cae en el techo y brinca hacia aquí abajo. Ah, sí, de techo, sí, de techo, sí, güey. ¡Ven, brinca! ¡Sí! Dale. Ok, rápido, ¿seamos los primeros? No nos lo arruina, sí, güey. No, 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 porque hay varios en el mapa, hay varios, hay varios, hay varios. Por ahora vamos a emputizar a pescar, güey. A ver. Tienes que ser tú a huevo o yo tampoco a pescar, güey. No, 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 tengo que ser yo, no me grifes. No lo hagas, por favor, no lo hagas, güey. Por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas. ¡Yeah! Sí fui yo, sí fui yo, sí fui yo, sí fui yo. Ok. Bajo tu supply drop. Ya solo falta el supply drop, güey. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿La ves? ¿La ves dónde está? Sí, o sea, el supply... Ok, vamos a significar. Rápido, rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí defiéndeme, culero, vámonos, güey. ¿Qué, qué, bróder, pero no ves la vida? Al agua, al agua, al agua, al agua, vámonos, vámonos. Es todo lo que pasa por ti, tengo tres balas. Dale, ábrelo. ¡Lets gooo! ¿Me lo dieron? Me lo dieron, me lo dieron, me lo dieron. Ahora es hora de ir a partir, madre viejo. Ya vamos a intentar ganarla de paso Para que valga la pena esto Oh, no, llevo otro equipo, güey No, no, no Da un tiro, da un tiro A ese, güey Pero es que, brother Lo dejé una bala Ese que trae las garras de Shuri, güey El de las garras de Shuri Ese está a una bala, güey Literal O sea, sí, lo entiendo Pero hay dos teams aquí, güey A una bala, mis huevos, cabrón A una bala, mis huevos Güey, ya te lo dieron, ¿no? O sea, ya jodido Tenemos que ganar Me lo dieron Me lo dieron, me lo dieron Me lo dieron, me lo dieron Tengo los tres, güey Ok, la segunda página es probablemente La más difícil de todas Esas armas con estrellitas de ahí Bueno, esos son retos de hacer daño Con ese tipo de arma Por ejemplo, este de una estrella Es hacer 500 de daño con subfusiles La de dos estrellas es hacer mil de daño Y el de tres estrellas es hacer dos mil Pero lo bueno es que con que logres hacer el de dos mil Pues los dos de abajo se logran automáticamente Aquí empecé haciendo dos retos en la misma partida El de daño con rifle de asalto Y el de disparar mil veces Lo hice en el modo de Doom Porque, pues, es parte de mi estrategia Ok, aquí lo importante es que tenemos munición infinita Entonces voy a aprovechar Voy a empezar a disparar como imbécil Para sacar esos mil tiros En una sola partida Así de jalón Así hasta que lleguemos a mil Mira, es más, aquí me va a parar Y aquí me quedo, güey En lo que disparo Puedes seguirme en Instagram Subo cosas muy chidas ahí Ahí es donde les mando avisos de videos Donde puedes ayudarme Cuando hago privadas Eh, tú sígueme Te lo juro, te conviene Ok, chavales Dispare por 10 horas Y aprendí esto Terminamos con Disparos en una partida Listo Y ahora sigue Hacer mil de daño Dos mil de daño Con un rifle en la partida, güey Así que Hora de darle Llevo 500 O sea, no voy tan mal, la verdad Eh, sí, sí Tú curate, tú curate, hermano Tú curate, tú curate Vas muy bien Tú haz lo tuyo, mi pa Tú haz lo tuyo, mi pa Bro, este bro está perdido En la salsa, hermano Ok, ya vamos a la mitad Todo chido Este bro No era él, definitivamente Pues están todos los Avengers Ahí, güey ¡Avengers! ¡No mames, espérate Si vienen ¡Era broma, güey! ¡Uy, sí! Ahí tenemos un poquito ¡Hala! ¡Ey, oy, 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 oy! ¡Listo! Ahora tocaba este de daño Con armas explosivas Pero, ligero problema No hay explosivos en Battle Royale Y en modo recarga El reto no cuenta Pero justo la partida pasada Vi que si usas el rayo de Doom Cuenta como daño explosivo Así que Vamos a darle Dos mil de daño, güey Está, es fácil eso Dos mil de daño Con el Dr. Doom Está papita, ¿no? Creo Voy a imaginarme Que tú has tenido una pelea Epicarda a muerte Permiso ¡Qué permisito! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿A poco sí, güey? ¡Aquí se logra! ¡Aquí se logra! ¡Se logró! ¡Let's go! ¡Como el Dr. Doom! ¡Let's go! ¡Dos mil de daño! Ahora, según yo El más difícil de toda esta página Es este Hacer dos mil de daño En cuerpo a cuerpo Porque normalmente lo harías a pico Pero creo que ahorita Las garras de Black Panther Cuentan como daño Cuerpo a cuerpo Así que, pues Estás a punto de ver El trescientos de IQ Que tengo, ¿ok? Primero Conseguimos las garras De Black Panther Y para asegurarlo Se las va a comprar esta señora Porque, pues ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué buscar Si las puedo comprar? ¿No? Ahí está esta mujer Paso número dos Estoy en cero construcción En tríos Hay una razón para eso Primero Cero construcción Porque tienes el escudo De cincuenta este Que se recarga Entonces Cuando tienes eso Puedes hacerle daño a alguien Dejar que se regenere eso Y volverle a hacer daño Y así muchas veces Y así puedo farmear más escudo Y tercero Estoy en tríos Porque Si encuentro un trío Malardo Puedo tumbar a uno Farmearlo cuando está tumbado O sea Rematarlo con las garras Vaya Y eso cuenta como daño De cuerpo a cuerpo Entonces Lo único que tengo que hacer Es darles una y otra vez O sea Le doy una vez Otra vez Y así se le recarga el escudo Y otra vez Si lo hago bien En un trío puedo sacar Como 900 de daño Entonces voy a buscar un trío En Vamos aquí atrás yo creo Como a la Como aquí al desierto ¿No? Que creo que no cayó un trío aquí Pero está bien Si no cayó aquí Mira Hablando de Con permiso Ok Ahora te voy a Te voy a rematar hermano Lo siento Nice Ahora tengo que hacer eso Con todo tu escuadrón Que me acabas de enseñar Que entonces no caíste solo Mi bro Lo que significa Que estoy a punto De buscar a tu escuadrón entero Ahora tengo que tener cuidado De no encontrarme A un trío competente Porque si es un trío competente Me van a hacer cagada Y por competente Me refiero a que tenga pulgares ¿No? A ver De aquí podemos ver Si hay alguien Si hay alguien Pero no sé si es real Le voy a caer encima De todas formas Vea Uno Dos Recupera tu escudo Mi bro Ahora voy con tu compa Recupera tu escudo Ok Si no me falla la lógica Agarramos esto Ha de haber otro wey Aquí afuerita Al cual le podamos partir Su madre Ok Que regenere su escudo Otra vez le damos A este wey A este lo voy a matar Porque si me está atrobando Un poco Ok Aguántame Me tengo que curar yo también Porque a mí también Efectivamente Me dieron en mi madre Me van a matar Espera Espera Era broma Si me matan unos bots Creo que es el fin de mi carrera Como youtuber de porno Lo tumbé sin querer Podría dejar que lo reviva A ver ¿Lo vas a revivir? No sé si los bots reviven Revívelo wey Pues bueno Voy a darle en su madre Este wey Me faltan 100 de daño No es nada wey No se ha morido a zona Y tengo que farmearlo yo al menos Este wey ya está muerto a zona ¿Me gusta o no? ¡Ahí ya lo logré! ¡Let's go! Dios mío wey No pues ya la voy a intentar ganar Wey ya que andamos en esas Pues ya mejor la intento ganar No digo yo Oh shit Venga entran aquí Entran aquí Oh shit Oh shit Ok Este Mira Hay cosas importantes en la vida Y para mí era el logro Ok Así que Dímelo Ahí está Sencillo Let's go Ahora va este de subfusiles Y la neta Estaba bastante fácil Solo tuve que spamear Literalmente me metí una partida En modo de Doom Y spameé como perra Hasta que pues Lo logré Y ya solo me faltaba El de snipers Que está un poco complicado Porque pues No hay snipers esta temporada Wey Te juro que intenté todo Wey Le puse miras de sniper A los rifles A las pistolas de Doom Y nada cuenta Entonces de verdad No hay forma de hacerlo A ver Estamos en un problema Porque en el modo de recarga Que es en el que estamos ahorita Si pongo la misión Me dice que no está disponible En esta partida Pero hay otros retos Que si puedo hacer O sea Aquí no me sale El detrido de que no puedo hacerlo En recarga Pero recarga es el único lugar Donde hay snipers ahorita Wey Entonces ¿Qué pedo? Vamos a saltarnos a la página 4 Porque esta está muy chingona Y sobre todo Difícil Primero vamos con este Ganar en solo Contra escuadrones Y déjame decirte Que está bastante intenso Caballeros Hace demasiado No juego solo escuadrones No te prometo Que gane como con 20 kills No Tengo que ganar Porque Es parte de Literalmente ahí dice Gano una partida Escuadrón jugando solitario Pero Tengo una idea No voy a ir a Doom Porque no soy tan bueno Como para papearme A tres escuadrones simultáneamente Pero Voy a caer aquí Looteo y luego Les voy a hacer third party Me chingo el medallón de Doom Con el cual ya puedo hacer El sifón a media pelea Lo cual me ayuda Bastante Y ya que tenga eso Me siento listo Para pushar a cualquier escuadrón Creo que en solo escuadrón Necesitas el medallón del sifón Porque si no te papean Entonces pues Ay cabrón Hablando de ¿Qué haces tú aquí señor? O sea ¿Quién te invitó aquí a la fiesta wey? Estoy en escuadrón No sé por qué este wey estaba solo Tal vez también está haciendo su desafío Wey Nunca lo sabremos Ven acá Ey Ok Gracias por esto Falta este Lo siento hermano Ese medallón de Doom Y esto Ay cabrón Espérate Déjame recargar un poquito Papi Tengo que rematar un poco Para el sifón Mi hermano Uy Aguanta 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 No 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 Bro escapó realmente Bueno pues voy por el loot de sus compas Porque Curiosamente no tengo loot Así que Pues me sirve un poquito Lootearlos Mira no tengo que hacer 20 kills Solo tengo que ganar la partida Así de fácil O sea no es fácil Pero es sencillo O sea es un objetivo Concreto Nada de Trampas De que Oye pero es no Un objetivo Ganar la partida Tampoco si cabrón Gracias Antemano Voy a aniquilar a tu compa Por el sifón Ay cabrón Espérate Ok Nos curamos Ya los tenía que matar Ya me estaban causando Demasiados problemas Ya no me acuerdo Como jugar solo Squads Wey Yo no sé como esto sería posible Sin sifón Honestamente O sea si no tuviera sifón No tengo ni perra idea De cómo ganaría esta partida Wey Agradecido con el sifón Hermes Ya no me acuerdo Si no deep Gracias de antemano a todos Bien 1v1 Oh my god Esto es un 1v1 wey Puedes contra un cabrón con medallón Me tengo que curar wey Oh my god Es el 1v1 final Por el logro de Sol Squaz 1v1 final ¿Eres bueno? A la vez Es bueno wey Hey yo chill Vamos a llevarla con calma wey Es un 1v1 final Solo es un vato Es humano igual que yo Tal vez soy mejor incluso Pero no hay que confiarnos Vamos a ver Puta de la zona le jala a él Que dolor de pelotas cabrón Toca pecho antes de que me marque Gracias ¿Vieron ese fake? Le dije voy por allá El wey se esperó que saliera por otro lado Y dice Toma A tu casa Dame el logro De Sol Contra escuadrones por favor Yo solo contra el mundo wey Yo solo Contra el mundo Este otro reto es lo mismo Pero en tríos Pero mira Primero vamos con estos dos Que están un poco más fáciles Uno es ganar solo con armas grises Y el otro solo con armas doradas Y mira Aquí te va un resumen De como estuvo el de armas grises Cuidado Muerto uno Falta del carro 25 25 Crack Muerto Un tiro Muerto Está abajo de mi Voy Aquí mira aquí 81 Difácil 54 Buena wey Al rosa El focal mismo El focal mismo Un tiro Al rosa Al rosa Un tiro al rosa Un tiro al rosa Cuero cabrón Están perdidos ya Buena wey Lo ves 26 Cuidado Muerto 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 Muy fácil Let's go Me quedé en plata 2 99% Y aquí te va otro resumen De como estuvo El de puras armas doradas Ahí viene con el estudo De Iron Man Capitán América Vamos 25 23 Crack Buena cabrón Al de Iron Man Al de Iron Man Al de Iron Man Muerto Muerto Buena Le digo por atrás Muerto Buena wey Crackeado Muerto Let's Link Shady Vamos a reventar Tu compo Para que Ah What Te murió a zona Let's go Te murió a zona Let's go wey Con armas doradas Muy bien Yeah Pues mira Y ahora si Tocaba el de solo Contra Trios Y mira la neta Lo intenté Pero parece que Trios Está más cabrón Que escuadrones No sé por qué Pero se me ocurrió Un nuevo plan Mi amigo Danny Fish Y yo entramos a la misma partida Y dejé que él hiciera Todo el trabajo pesado Pétate a todos Te veo al final de partida Y me dejas ganar wey Ok Entonces te veo hasta el final De la partida Yo voy a caer en patio de doom Para poder looter un poquito En caso de que necesite pelear Pero tu autobús va de la balsa A patio de doom Imagínate que no estuvieras en la misma Y al final Ya wey Mátame Y no estoy yo wey Que buenas armas tengo Lástima que no voy a pelear wey ¿Por qué no? No Gracias wey Mira wey Yo voy a quedar en este bush Te deseo suerte Lo que tengas que hacer wey Gracias ¿Eres el anónimo que te ha quedado Será Filipinos Es correcto Sí Justamente Me acaba de marcar un paso aquí Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cabrón Me marco un paso aquí Hijo de p*** Wey Dije wey Si no eres tú ya cagué Puede ser que ¿Ese es tu coche bro? ¿Este goof es un ratón? ¿El goof puede o puede que no sea un ratón? ¿Puede ser que el goof sea mi medallita? No creo que le hayan dado la medida Yo tampoco le hubiera creído Ross Barbie Vaya Eso sí se lo va a sacar Man con el fin Que ya bien Bueno Y me disculpas Voy a hacer ¿Alguien entró en el coche wey? Puede que Sean mios Me cambié de bush chaval Me he cambiado de bush Mientras tanto A boom streak 59 wey Para el petado y para el lobby Es correcto Muy tranquilito Wey son buenos O sea pude haber ganado Está yo solo wey Yo diría que sí No me digas eso wey Romax ¿Por qué se te está trabando Tanto la voz? Wey ¿Qué pedo con tu voz Que hiciste wey? Romax ¿Por qué? Wey ¿Qué p***o le metiste a tu voz wey? ¿Qué estoy escuchando wey? No sé qué está diciendo Estoy hablando con Artudito wey ¿Qué t***o le van a papear? No me digas eso Hay una pelea entre él Hay una escuadra aquí bro Pasó un wey a la de mí No me vio Oh my god No, no, no No, no Hubiera sido su venganza wey No tuya cabrón Ese wey te odia Oh Dios mío Todo el mundo me quiere a mí ¿Quieres que te vaya a ayudar wey? Solo pídelo wey No Muchas gracias Muchas gracias Yo diría que el que falta está Abajo de este puente O En una cajita en tu Ah, no sé Ya no te voy Yo diría que está conmigo Corriendo A tuyo wey Chao Concha de humare Bueno, de hecho Lo puedes ver volando por el mapa Oh wey Bro, está volando Oh, le di 31 white Espera En trozones Ah, ¿por qué en trozones? Me lo dieron a mí wey Bro, lo dieron Ven acá, Dani Pescado Vamos a hacer un 1v1 Pero tú solo puedes usar pico Lo siento Ah, ya empezó Espérate wey Espérate, espérate Espérate, espérate No sabía Oh shit Ven pico, te dame culero Pico, te dame wey Pico, te dame Te dame toque ¿A qué desdiente? Ah, ¿tú crees que eso te va a salvar wey? Oh shit Tal vez sí lo hizo Bro, creo que me va a matar a pico Bro, creo que es él Me clipe al Dani Pescado wey Me clipe al Dani Pescado Mira qué bello se ve ese logro 3 contra 1 Ahora sí Vamos con la página 3 Que de hecho ya casi la tengo completa Solo me quedaban estos de aquí Tengo que hacer 6 kills en menos de 20 segundos 50 headshots en la misma partida Y una kill a 250 metros Así que decidí abusar de mi poder como youtuber Y le dije a mis seguidores Que si caían conmigo Se quedarán quietos Venga Una Dos Dale Let's go Let's go Lo logré Let's go 305 wey Es no bonito Ven, vamos a hacer esto Ven, ven, ven Sigue el de los headshots Ven acá wey Vamos a hacer headshots aquí con el cactus Te voy a dar headshots con la escopeta Y cada Y cada que te tengas que curar Te curas, ok Te voy a dar headshots de lejitos con la escopeta Hasta que cuenten Uno más Venga Vamos esto Vete, 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 vete Vámonos a zona wey Nos falta el de los 250 metros Ok Vamos a zona Y vamos a hacer aquí la 250 metros Yo creo que la podemos hacer Vete Yo creo que hasta atrás de inframundo Atrás de inframundo Yo creo que va a estar muy vacío Te voy a picotear hasta que estés a un tiro Y me voy a alejar, ok Yo me voy a ir hasta allá Lo más lejos que yo pueda No, wey Nos sacó Nos sacó, wey Nos sacó por hacer equipo, wey Pero ni siquiera matamos a nadie A ver, ahora sí Ya vamos a completar ese último Dame, ¿quién es el ojete que trae escudo, wey? ¿Se logró? Espera ¿Se logró? ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Hostia! No mames, ya decía yo ¿Quién fue el ojete que se puso escudo, wey? Vamos a celebrar, papús Con greedy todos Y ahí está, caballeros La página 3 Completada Ahora me voy a saltar hasta la última página Porque estos retos están buenardos El primero que hice fue reventar a 10 secuaces Que la neta, eso estuvo muy fácil Pero después tocaba el de hacer mil de daño en el aire Y encontré una estrategia de 300 de IQ Ve, por ejemplo, mira Ahí te va, mira Si brinco Ve, viste con todo, wey 0, 8 Ahí está, wey Yeah Uh, jetpack, mira Dale, ya está, la ganamos La ganamos No, ven, ven, ven Este no era, era el bot Buena Aquí está Aquí me bajó con el aimbot 50, 100 Muerto Nice, wey Yeah 500 de daño, vay, kill, let's go Todo sea por hacer daño No lo mates Listo, nice Ya, estos, escucha medio bots, wey Eh, esto, esto son kills Perfectas para mi challenge, bro Te los dejo, te los dejo, te los dejo Si son botsísimos, wey Nice Espérate Tengo que volar, un momento Gracias Ante al otro ¿Me arma? Ya lo completé No lo puedo creer Ah, let's go, wey Let's go Mi siguiente partida Quería hacer este de 500 de daño Con la torreta automática Pero, pues, me salió la isla de Doom Y no me resistí a ir por él Sí ¿Dónde su madre? A uno Bien, bien, bien Le doy su madre Nice Si lo ves, si lo ves es muy débil Si lo ves es muy débil Déjame, vamos con él Porque así me curo yo Así me curo yo ¿A una bala? Muerto Nice Solo queda La pelona, aquí viene La pelona, es la última A tu p*** casa Let's go, wey Dale, Roma Vamos Se tenía que lograr, wey Ya fui, fui Doom La p*** madre Llego jugando este p*** juego 10 horas al día Desde que salió Vamos con este El pastel súper rápido Solamente tuve que caer Agarrar un regalo El medallón Y comer pastel Y listo Y ahora sí Vamos por el último De esta página Ok, este reto parece fácil O sea, la idea es fácil, wey Pero está cabrón Ok Porque la pinche torretita Hace como 10 de daño Entonces No está tan fácil Como uno creería Así que Mi plan va a ser Muy sencillo Voy a Primero, primero me dejan salir Gracias Que me salga No me salió Me cago en mi vida Normalmente diría Que gran cofre Pero el día de hoy No es ese caso Ok Pero está bien Me tiene que salir esa torretita Y mi plan es encontrar A un bot Para bajarle todo el escudo Que por eso los estoy haciendo en cero construcción Ok Porque tienes 50 extra de vida En este modo Entonces le puedo hacer más daño a los bots Del que les podría hacer normalmente Si no Si no lo hago con ¡Quítate! En este modo Oigan, aquí arriba Quítate ¿Es la torreta tú? No la tienes tú A ver ¡No! ¡Por favor! No puede ser que en todo este lugar No salga una torretita Ok Tenemos un nuevo plan, chavales Voy a tener Que pelear por él Por una torreta, güey Ok Ese es el move La madre de máquina de guerra Ahí va a haber torretas ¡Ahí hay torretas! ¡Vamos! Por favor, dame una torreta Pero ya Dame la ¡Torretita! ¡Let's go! ¡Sí! Tengo que ir a buscar gente para matar Que sean malardos Y tú no eres malardo Porque viniste por esta cosa Este güey se ve malardo, güey Por ejemplo A ver, dale torretita Más bien ¿Vas bien? ¿Vas bien? Más bien, eh 90 de 500 100 de 500 ¿Vas bien? Me gusta cómo va esto, eh Ok No fue la gran mamada Pero, hey Ahí vamos Poco a poco ¿Dónde está mi coche, güey? Güey, ¿tengo que hacer esto 5 veces más? ¡No mames! Esto no está difícil ¡Está imposible! Dale ¿Vas bien? ¿Vas bien? Muy bien, güey Ok, vamos más de la mitad, güey Vamos bien Podríamos ir peor Necesito yo que dos más Ni siquiera cinco Yo creo que con dos más Que sean malardos Es que ni siquiera es malardo este güey Este güey era un bot Pero bueno Que de algo me sirvan los bots a mí Al menos, ¿no? Yo los odio tanto Pero al menos hoy tal vez me sirvan de algo No mames Isla de Doom, güey No mames Me tocó Isla de Doom, güey Oh my god Es que no me sirve a la Isla de Doom ahorita Ahorita es justo el momento En el que no la necesito, güey Ve, ya me empezaron a disparar, güey Te puedes quedar a la Isla de Doom, hermanos A mí, a mí Neta, neta, neta Te lo juro No me sirve, güey A mí en estos momentos Me funciona Un botsito así Face Raúl O alguna madre así No hay nadie Realmente no hay nadie, güey Hábrate aquí a alguien Dale Dale Bien Cuando lo craquees Dejamos que se cure, ¿verdad? Ok, deja que se cure Deja que se cure Cúrate, cúrate, bro Cúrate, cúrate Yes Yes A tomar por culo, perro Órale Yeah Ok, se logró La pregunta es ¿Yo podría hacerle algo al Doom? O ni siquiera lo intento, güey Pues voy por Doom Solo por los memes, güey A mí no me dispares, cabrón Yo soy tu compa, güey O sea, se ve como distracción No, que Me acabo de acordar que si lo mata Recupera todo el sifón Nice Me acabo de acordar de eso Oh, shit Esta camioneta me va a ayudar un poco a mí Le tengo que hacer daño de lejitos Así, así de lejitos De que compitas, compitas, amiguitos Nos movemos Nos movemos, chavales Oh, oh, mi camión Bro Oh Déjame en paz Déjame en paz Oh my god, güey Oh, oh Doom era broma, güey No, Doom Era bait, güey No Hice lo que pude Pero, güey, sacamos el reto, ¿ok? Let's go Esta página la hice tan rápido Que se me olvidó grabarla Antes de completarlos todos Pero mira, ahí te va un resumen De todo lo que hice Tuve que comer 5 frutas diferentes Hacer 10 bailes Usar 10 aerosoles Usar 3 grietas Y tuve que cargar a mi compañero 100 metros Aunque la verdad Él no estaba tan feliz De ayudarme Debo cargarte 100 metros Tumbado Pero no te mates No es necesario, amigo O sea, me ayudarías No te voy a mentir, güey Amistad es amigo No pasa nada, venga Ven, güey Aquí te llevo Ok Ya casi Ya vamos a la mitad, güey Aguanta, eh Aguanta Gracias No, no Les digo, de verdad Es probablemente la partida Más divertida De mi vida La verdad Los retos de esta página Estaban un poco de hueva Tenía que hacer cosas Como que un NPC Se me curara O andar mucho en un tren O reunir balas La neta El único bueno De toda esta página Fue este de hacer Mil de daño Desde un coche Mira, mira, mira Este es el plan Ok, güey Caemos Contratamos al NPC Y agarramos un coche Y agarramos un coche Mira, aquí está la troca Mira, mira, mira Contrato a este, bro Tiene una escopeta chida, güey Tiene una escopeta morada Digo, no, co, que te importe Pero no agarra la escopeta Me cago en todo O sea, la vendía No la compraste Sí Ok, donde está el otro Espera, déjalo, remato Déjalo, remato Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ok, va a hacer otro Este, bro Es el mejor del mundo, güey Ok Güey, 300 más de daño Y lo hacemos, Mikey Güey, esta es la buena No te quede por nervioso Pero esta es la buena, güey 19 Así era alguien, güey Maneja, maneja Cabe de coche Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Cabe y no irá Manejale, manejale Vámonos Aquí está 90 Aguanta Aguanta, muévete, Mikey Muévete, muévete Tengo que recargar todo Tengo que recargar todo, güey Ya lo logré Lo logré No me di cuenta Let's go Ahora sí, güey Vamos a partir culos Y a ganar esa madre ¿Dónde está este perro? Güey, nuestro bot Avientale granadas Mi bro, haz algo, cabrón 48 Oh, shit Nuestro bot va a ser algo Hoy o mañana Digo, para saber, güey Yo creo que no, güey Yo creo que jamás En la vida No mames Tiene aimbot, güey ¿Qué pedo? Es lo que te digo Tienes que empujar a este, güey ¿Tienes que morir? Sí, dale ¿Qué ataca? ¿Qué ataca? GG 144 La Jennifer No sé qué Muévete, muévete Eres la cabra ¡Eres la cabra! Ya me chingué esto, bro Y esto también Ahí vienen, ahí vienen La ría Güey, espérate, güey No, 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 güey Huye, huye, huye un poquito Me hizo picar, compas Ok ¡Fuerzo! ¡Noooo! ¡Me ha pasado el Doom, güey! Oh, no tengo No tengo jetpack, no tengo jetpack, güey ¡Oh, shit! Güey, te están persiguiendo como demente, güey ¡Noooo! ¿Te acuerdas cómo funcionaban los retos de las estrellitas con las armas? Bueno, aquí es lo mismo Voy a hacer primero estos de aquí Para este de curarme mil de vida Empecé haciéndome daño de caída Y curándome varias veces Hasta que, pues, lo logré Para el de pescar 15 peces Pues pesqué un chingo Y luego para el de curarme mil de escudo Primero fui con un NPC Y dejé que me hiciera daño para curarme Aunque yo no sabía que a los NPC Se les pueden acabar las balas, güey ¡Dame, güey! ¿Se le acabaron las balas, güey? ¡Se le acabaron las balas, güey! No mames, qué triste Pero bueno, después me encontré un bot Y hice lo mismo Y funcionó Ya solo me faltaba Que me revivieran tres veces Luego yo revivir a alguien tres veces Y que un NPC reviviera a mi dúo Que, la neta, con un amigo Lo hice en menos de dos minutos ¡Y listo, perro! Página completada Esta siguiente página La verdad estuvo bastante fácil Tenía que buscar 20 cofres 20 cajas de munición Gastar 2000 barras de oro Y recoger otras 1000 Este de aquí era romper 500 estructuras Pero parece que tengo una estrategia secreta Primero quise terminar los de lutear Así que abrí un chingo de cofres Y un chingo de cajas de munición Para este de gastar mi oro Solo tuve que ir a una máquina Y gastar a lo imbécil Y lo logré Y ya para terminar todo Solo me faltaba conseguir 1000 barras de oro Y destruir 500 estructuras Y pues lo intenté hacer en la misma partida Ok, mi plan para esta Primero tengo que reventarme A todos estos güeyes, ¿no? Evidentemente tengo que papeármelos Lo siento Ya, bro, lo siento O sea, ya Ya estuvo suave, ¿no? Fue bueno mientras duró Pero ya es hora de seguir adelante Vamos con el plan Es relativamente sencillo Primero que nada Tengo que lutear materiales Lutear materiales es importante Y también No sé dónde Pero en esta casa Hay una caja fuerte Y eso lo necesito Para reunir barras de oro Que voy a tener que lutear Toda esta casa Cada maldito rincón Hasta encontrar Esa caja fuerte, güey Bueno, güey Sepa la mierda Dónde está Esa caja fuerte, güey No pasa nada Porque mi plan No necesita la caja fuerte O sea, me ayudaría un buen No te voy a mentir Pero No la encuentro, güey No sé si se buggeó el audio Ok, pasó Pero aquí no está Esta caja fuerte, güey Es un invento del gobierno Esta madre No existe Y aquí es donde entra Mi plan maestro Aprovechar que los bunkers Tienen un chingo de oro Y farmear todos Creo que cada uno Te da como 400 de oro Creo No estoy completamente Se buggearon Se buggearon mis splashes, güey Se buggearon Ah, bueno Menos mal, ¿no? O sea No es como que los quería Nada me sale bien a mí Ok, ahí te va mi plan Primero Farmear todo al máximo Ok, ya que tenemos todo al máximo Tenemos que hacer una rampita Una más alta, así Ponemos pum, pum, pum Y spameamos todos los materiales Que tenemos El mayor gastadero de materiales En la historia, güey Ok, ya que tenemos todo así Rompemos esta madre Y nos cuenta como si rompiéramos Todo eso 305 por parte del Romax Sí, sí lo es Por suerte me salió el búnker aquí Lo cual es excelente Y vamos a repetir eso De nuevo Tenemos un medkit Entonces nos vamos a quedar En eso en un rato Ya vamos a recoger un poquito de oro Y aquí nos va a dar un total de Aquí recogimos 384 de oro Nice Nada mal Tengo un medkit Si me haces favor Dame un medkit Para saber que no me voy a morir a zona Ok, benditas Nice Güey, no tengo medkit O sea, eso está de peligro Pero ni modo Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Lo que vamos a hacer aquí ahora Es lo mismo que hicimos hace rato Nos ponemos aquí Construimos una de madera Y empezamos para allá Poco, poco, poco Y rompemos Uno, dos Y listo Ok, ya casi Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos poco a poco Me falta nada más romper 80 estructuras Que es el equivalente a 800 materiales Matemáticas con Romax No sé si pueda terminar el del oro Esta partida Lo voy a intentar Pero no creo que los bunkers Estén sin lootear Siéndote completamente honesto Mira, no tengo nada de fe De que haya logrado De que alguien no haya agarrado el oro Así que Voy a ir con mi instinto Y mejor voy a farmear esta cosa Que creo que me va a ayudar un poco más Hay alguien aquí Oh, mira Tenía full mats este, güey Es mi momento Voy a dejarme en paz, señor Gracias Creo que lo logro con esto Llega 500 ¡Let's go! ¡Venga! Ahora tengo que reunir 500 No creo que lo logre Lo puedo intentar Pero no creo que lo vaya a lograr Tengo que ir a los bunkers Tengo que me esperes, ¿vale, bro? No agarran el oro Nice Tengo que agarrar 50 de oro, güey 50 de oro, güey No es nada Me voy con la shock, güey Esa es la mierda Güey No hay bunkers, pero Estoy muy seguro que puedo agarrar esto En el monte Olimpo Probablemente hay oro aquí No sé dónde, pero va a haber oro Algo tiene que tener oro ¡Por favor! 40 de oro No es nada, güey Aquí hay oro Me arriesgué por 9 de oro Altamente probable Me marco Oh, shit Bueno, al menos hicimos que se cagara un poco, ¿eh? Esa cagada que se llevó ese güey No se la quita cualquiera, ¿eh? Aquí hay oro Necesito agarrar 22 de oro, güey 22 de oro lo saco nada, güey Con una kilo Es que no sé qué te da oro, güey, ya O sea, no sé si matar a ese güey Me dé oro, la neta No estoy muy seguro Y siendo honesto No quiero ni siquiera averiguarlo, güey Pero aquí tiene que haber oro De alguna forma ¿Un cofre tal vez de oro? Un poco de oro del cofre Que los cofres dan oro ¡Oro, papito! No me dio oro Aquí hay un cofre ¡Oro! ¡Nice! ¡Cuatro de oro más! ¡Dámelo! No me dio oro, no No, mames Rápido Este cofre me la juego todo o nada ¡Oro! ¡Let's go! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bueno que lo logré, güey! Dame el logo No me importa ahora la partida Ahí está, güey Casi me quedo calvo logrando eso, güey Casi me quedo calvo logrando eso Y caballeros Así se ve Fortnite completado Bueno, yo sé que faltaron estos del sniper Pero, pues, güey No hay snipers con cuales hacer daño Así que, pues, ni modo Pero mira Te prometo que cuando se puedan lograr Los hago y subo alguna story a mi Instagram Para avisarte si me dan algún logro o algo así Así que sígueme si no te lo quieres perder, perro Y, bueno Ya acabó el video Puedes ver otro video O jugar mi nuevo mapa de Infinite Songwars También puedes No sé Ahí nos vemos, güey Adiós Chau Chau